Y se nota un producto de calidad, pequeñito, recién limpiado por ellos. Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Tipiño y estás, como no, en Crónicas Gastronómicas. Entonces, cuidadito con el vídeo de hoy porque se viene almuerzo de verdad. Y es que me ha pegado otro teléfono, Claudia, y me ha dicho, ya me han quitado los puntos, ya estoy recuperada, llévame a almorzar a un sitio tan espectacular como el de la semana pasada. Y entonces he tirado de contactos y me han comentado que me falta un restaurante, un bar, para probar los mejores calamares de Valencia. Es cierto que tenemos en el canal toda una etapa buscando el mejor bocadillo de calamares de Valencia. Hemos estado en La Piula, hemos estado en Los Toneles, hemos estado en Casa Mundo, hemos estado en El Tostadero, bueno, en infinidad de sitios. Así que le he dicho a Claudia, Claudia, ¿te apetece unos calamarcitos, un bocata de calamari? Me ha dicho, hombre, yo como casi medio madrileña, evidentemente que sí. Así que aquí estamos, como muchos habéis adivinado por el vídeo de la entrada, Tipiño Crónicas Gastronómicas, hoy almuerza con Claudia en el bar Batiste. Más de 40 años dando de comer su bocadillo de calamares al barrio de Extramurse. ¿Que cómo es el local? Pequeño es poco. Hemos tenido que estar esperando unos 15 minutitos más o menos en la calle a que nos dieran mesa. Es cierto que si llegas pronto vas a tener mesa, pero si llegas a partir de las 9.30, 10 de la mañana, ya te va a costar un poquito, porque aquí viene mucho trabajador, mucho jubilado, mucha parroquia fiel, sobre todo mucho trabajador, vemos gente con monos de los negocios de alrededor y todo el tema. Entras, la barra a la izquierda, mesa, 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 y aquí detrás, escondida, otra mesita. Lo que sí que tiene es una terraza bastante interesante, con 4 o 5 mesitas también, que es donde nosotros nos encontramos, es cierto que tiene en la propia terraza dos mini mesitas para tomarte una cervecita y poquita cosa más, pero como estáis viendo en el vídeo, es un local tremendamente pequeño. La barrita, que es lo que ves a mano izquierda, tiene 3 vitrinas, y dentro de las 3 vitrinas hay producto. En la vitrina más alejada hemos visto jamón, pimientos, queso y alguna cosita más de fríos. En otra, hemos visto las elaboraciones del día del almuerzo. Tortilla de patata, tortilla de patata y cebolla, tortilla de espinacas, tortilla de jamón, tortilla de ajetes, tortilla de habas, tortilla de sobrasada. Así que como veis, además de tener un bocata estrella como es el de calamares, también tienen infinidad de tortillacas para meterte en pan. Y aparte de eso también hemos visto lomo y embutido, bueno, otro tipo de cositas para meter. Así que chicos, dejadnos que nos levantemos, dejadnos que seleccionemos lo que vamos a almorzar, Claudia y yo, hoy aquí en el bar Batiste, y comenzamos la grabación. Vamos allá. Chicos, esto ya empieza en serio, ya tenemos la mesa prácticamente preparada, falta el bocata de calamares, pero hemos pedido unas tapitas para comenzar aquí el almuerzo en Batiste, y hemos pedido unas croquetitas de bacalao que hemos visto ahí en la barra, la berenjena frita, el famoso ajo aceite de Batiste, brutísimo, y un pinchito de la tortilla considerada por el camarero y dueño, la más completa de todas, tortilla de patata y cebolla. Ya os digo, tenían muchísima variedad, sobre todo para meter en pan, ojo a la de sobrasada, ojo a la de habitas, ojo a la de espinacas, así que si sois un amante de la tortilla, aquí podéis disfrutar metiendo entre pan mucho tipo de tortilla. Esto es un manjar de dioses. El aguacete es de otro planeta. La berenjena tiene una cobertura, que hace que cruja, está muy buena la berenjena frita, porque fijaos, la han hecho ahí con una pasta que hace que cruja mucho, y mojarlo en el ajo de aceite, es un rebuzado muy bueno, no empalaga, no está lleno de aceite, por eso mola mojarlo en el ajo de aceite, a mí me mola mucho el temario, la verdad, nos ha puesto nada para probarla, hemos dicho, saca un así para probar la berenjena frita, esto lo hacéis vosotros, lo rebozáis vosotros, sí, 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 todo, recié hechito, conforme lo piden, el Juan los pela, los limpia, los corta y los fríe, vale, conforme lo pide la gente, vale, gracias, claro, 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 y la jocente también, muy bien, gracias, 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 ha llegado el bocata de calamares famoso de aquí del Batiste, fijaos el temario, y ya lo habéis oído, llega el cliente, pide el bocata de calamares, el cocinero los pela, los corta, los reboza y los fríe y adelante, recién hechito, así que vamos a acabar con la tapita de berenjena, le digo a Claudia que se coma la que quede y vamos directamente a por el bocata para que no se enfríe, porque la tortilla fría no pasa nada y una croqueta de bacalao fría tampoco pasa nada, buen sabor de la berenjena y buen sabor del rebozado y lo mejor de todo es que no embafa, no está lleno de aceite, no tiene ese exceso que hace que sea complicado comer y como está recién hecho vamos a por el bocata de calamares, no es un bocata tremendamente grande, fijaos es un pelín delgadito, pero fijaos la cantidad que meten, meten una gran cantidad de los calamares y lo interesante es que claro están recién cortados y rebozados por ellos y la calidad tiene que estar ahí, al final es un bocadito pero está muy bien cortadito, son como mini calamarcitos, no es la típica anilla patagónica, grandota ni nada por el estilo, el rebozado entra mucho más sencillo, es un rebozado a la andaluza solo enharinado, más que un rebozado, la única peguita que podríamos decir es que el pan no es el mismo que el pan de la tapa, ahí lo tenéis, fijaos la diferencia, en el bocadillo no es el mismo pan que el de la tapa, podrían hacer el bocadillo del pan de la tapa, pero bueno vamos a ver, está el sabor a calamar, mola mucho como cruje el sonido, porque son pequeños trocitos de calamar, el rebozado ha sido un enharinado muy sencillito y sobre todo te llega el golpe de este ajo aceite maravilloso que es un manjar de dioses, que lo metes ahí y solo el bocata ya está bueno, porque he probado así las anillas fuera de lo que es el ajo aceite y se nota un producto de calidad, pequeñito, recién limpiado por ellos y eso es muy interesante, cuando el producto te lo trabajan ellos, se nota mucho la diferencia que venga una anilla prefabricada, se nota mucho, muy bien limpios también porque me molesta esa goma que a veces te aparece en los bocatas de calamar, sobre todo en el calamar patagónico, es que parece más un chipironcito, cortadito, que más que un calamar en sí, la única pega que le puedo poner es que el bocata no es excesivamente grande, que es más finito de lo normal, es más tipo baguette como dice Clau, pero el sabor está muy bueno, no sé la cantidad de kilos que lanzan de calamares aquí en el batiste, ahora se lo preguntaremos a José, pero chicos, el bocadillo está muy bueno, pero muy bueno, una fritura que al estar mascando y al estar oyendo ese crunch continuo del calamar, es una auténtica pasada en boca, la verdad, último bocado, simplemente queríamos probarlo, bocadillo, ese es el tamaño normal, es el grande, no es el medio el que habéis visto, así que si venís con hambre, yo me pediría el bocadillo y una tapita para quedar bien, os lo comeréis entero fácilmente, así que chicos, último bocado aquí en el batiste de este espléndido bocadillo de calamares, uno de los mejores que nos hemos comido, es el típico bocadillo que te pilla un día de after y llegas aquí a las 9 de la mañana, lo ves abierto con la fritura, con el aceitito, un guau 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 y te la acabas y a dormir a casa, pues nada chicos, bocata terminado, como decía, uno de los bocadillos de calamares a tener en cuenta aquí en Valencia capital, está muy a la altura de todas las grandes casas de calamares, de los míticos de toda vida, tostadero, piula, toneles, casamundo, están muy a la altura de todos esos, vamos ya con la croqueta en bacalao, solamente rebozada en huevo, vemos ahí los trocitos de perejil, patata, bacalao desmigado, pintaza, guau guau, sabor a croqueta de abuela, la patatita se nota muchísimo, el perejil, lo dice Claude, súper fina, no te encuentras ninguna espinita, un rebozado en huevo muy guapo, también de que si me ponen 19 me las comen, seguro, me recuerda la croqueta que probé en marvin, que también me gustó mucho, casera, buen rebozado, tampoco en bafa, bien frita, o sea, aquí las frituras las hacen muy bien, porque lo que hemos probado, la berenjena, los calamarsitos y la croqueta, nada tiene un exceso de aceite, y eso es muy importante luego para la pancha, que no siente mal, esta tortilla de patata, que la hemos dejado reposar, un pelín de pan, ya digo que me hubiera gustado que el bocata, hubiera venido este pan, que es más anchote, tortilla de patata y cebolla, una cebolla muy dulce, creía que la tortilla iba a estar mucho más seca, por conforme la he visto el corte, conforme he visto el pincho grande, pero no, luego está jugosa por dentro la verdad, está muy jugosita, está bien hecha, buena proporción de huevo y de patata y de cebolla, me quedo con que la cebolla está ultra dulce y está muy buena, la patata está muy empochadita, no hervida, pero tampoco frita, frita, frita del todo, una patata en bloques, buen colorcito, aunque para mi gusto un pelín pasada por la parte de abajo, fijaos ahí ese color un poquito ya que se está pegando la sartén, tenía ese miedo de que estuviera seca, pero en absoluto, la conjunción del huevo, la patata y la cebolla, sobre todo es esa cebolla súper bien hecha, dulce, 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 está muy bueno, a ver, al final depende de cómo te gusta la tortilla, si te gusta como a Claudia, que le gusta más estilo Betanzos, que chorree, no es tu tortilla, lo que me mola es que la patata no se deshace, y eso quiere decir que la patata es nueva y no está seca, buena tortilla, le doy un 7 sobre 10 a esta tortilla, porque me ha gustado y me ha sorprendido mucho, pues chicos, almuerzo terminado aquí en el Batista, deciros que hemos almorzado de categoría, deciros que el producto, evidentemente que más nos ha gustado, ha sido el bocadillo de calamares, que además es lo que veníamos buscando, ese es un imprescindible, pero si venís, tenéis que probar más cositas, como hemos probado nosotros, elegir una de sus tortillas y probarlo, o incluso podéis hacer un plato de varias tortillas, porque el Batista tiene mucha cantidad de tortillas, y luego elegir alguna de sus frituras, además de los calamares, porque también merece mucho la pena, unas croquetitas, la berenjena frita, ahora sí, de verdad chicos, tenemos el cremaet en la mano, un cremaet expresamente hecho para nosotros, fijaos el lustre del cremaet, cómo se mueven las ondas, la cremita del café, 50%, 50 café, 50 ron, un cremaet clásico, no huele a canela, fuera de florituras, pues está buenísimo, no sé qué tipo de ron es, pero no molesta nada la garganta, no molesta nada en boca, no está excesivamente caliente, que lo agradezco, supongo que el preparado del cremaet ya estará hecho, y luego le añaden lo que es el ron, pero la mezcla está genial, la verdad, genial, es raro que en los tiempos que estamos, de las cocinas fakes, de las cocinas black kitchen, de el postureo, que hoy en día alguien elabore tanto un bocata, y eso es de agradecer. Pues nada chicos, vamos a terminar el vídeo aquí en el bar Batiste, en la zona de Extramur de Valencia, y me quedo flipando con los precios del Batiste, porque voy a hacer una encuesta, ¿cuánto creéis que me ha costado el almuerzo? 5, 4, 3, 2, 1, ninguno habéis adivinado, 11 euros chicos, en un almuerzo para dos personas, para que lo diga para mí, 11 euros, a relación de 5 euros y medio el almuerzo popular. Para flipar, es cierto que ha habido un arreglito, nos ha puesto el bocadillo por un lado, con lo que es el gasto, el café y la bebida, y por otro lado las tapas que hemos puesto, pero bueno, me parece algo espectacular que el almuerzo popular valga 5 euros y medio, es de los almuerzos más económicos que hemos probado en el canal, pero he de deciros que este bocadillo me ha impactado para bien, está muy bueno, y sobre todo porque sabes que te lo hacen para ti al momento, un precio insuperable chicos, pero insuperable, ahora entiendo la cantidad de gente que viene aquí y que no le importa hacer cola de más de 20 minutos, media hora para almorzar, porque el sitio es el que es, no hay más, pero la gente hace cola sin dudarlo para probar su bocadillo de calamares, cositas que nos han dicho cuando le hemos preguntado, que el pan se lo hacen expresamente para los bocadillos, aquí en el horno de aquí detrás, que se llama alpera y que tiene dos tipos de panes, el pan del bocata que habéis visto y el pan para los pinchos que él corta, que lanzan alrededor de 30 barras diarias y que lanzan kilos y kilos y kilos, no me ha sabido especificar la cantidad de kilos de calamares que lanzan en días fuertes, mención especial a José, lo de amable es poco, te hace sentir como en casa, como si fueras del barrio, como si fueras de su familia, un trato súper cercano, si estáis por la zona haciendo cualquier trámite, al ladito de la finca roja, aquí tenéis el batiste, muy a tener en cuenta el almuerzo popular del batiste, cinco euros y medio, así que sin nada más que decir gracias por ver mi canal y no olvides darle y suscribirte, por cierto, activa la campanita para alzar a mis próximos vídeos en tus notificaciones, tipiño, crónicas, gastronómicas, almorzando con clau, aquí en el batiste, se le ha curado el pie, el dedo, la tenemos ya... ya llevo zapatillas normales, la tenemos ya recuperada, nos vemos en los próximos vídeos ya me ha quedado la peli de... del este, ¿sabes? soy muy fan de la tortilla de Betánfors el emocer, te tenías que haber venido porque el bocatita de calamari estaba espectacular, el emocer